Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy vamos a hablar del cambio de nombre del canal. Este canal es un canal que surgió hace 9 meses, estuvimos 3-4 meses preparando el lanzamiento del canal y cuando lo lanzamos, al principio iba a ser un programa de interiorismo, se iba a hablar de cocinas, pero se iba a hablar también de salones, de dormitorios, de muchos temas relacionados con el interiorismo de la vivienda, pero llegaba el momento de la verdad, el resto de personas que tenían que participar por el canal y que tenían que colaborar y que tenían que editar vídeos y que tenían que grabar, pues no se pusieron, no dieron el paso al frente que había que dar y entonces nos quedamos un poquito solos. Han pasado 9 meses, esas personas siguen sin entrar y en consecuencia hacemos ya nuestro camino. Tiene poco sentido que se llame de cocasual cuando la temática del canal es estrictamente cocina y además cuando el contenido de los vídeos son básicamente el día a día y los trabajos que hacemos en el estudio de cocina de trabajo, que es Bluni, pues bueno, ya era Bluni patrocinado del canal, pues ahora Bluni pasa a ser directamente el nombre del canal. El contenido va a seguir siendo exactamente el mismo, van a ser tutoriales para ayudaros a decidir en la compra de electrodomésticos, algún día hablaremos de homenaje, o sea, no son cosas que a veces trabaje en Bluni, pero son cosas que a mí me gustan, que es el contenido del mundo a la cocina. Entonces el contenido del canal va a seguir siendo el mismo, la imparcialidad va a seguir siendo la misma, todo va a seguir siendo exactamente el mismo, solamente que ha cambiado el nombre. Entonces, muchas gracias por vuestra compresión, disculpad por haber estado unas semanas que hemos estado sin editar vídeos porque no sabíamos un poco por dónde hacer y porque ahora estamos a tope de trabajo y no había manera de sacar tiempo para que cada vídeo cuesta sus 4 o 5 horitas, no te las quita a nadie. Entonces, pues bueno, y eso. Espero que sigáis allí, espero que sigáis conmigo y muchas gracias por darle al like. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.